... ...la procesión de las doncellas. La procesión de las cien doncellas... ...es una de las tradiciones más bellas... ...que se pueden admirar en La Rioja. Un acontecimiento que tiene lugar... ...en la ermita de Nuestra Señora del Roble... ...en Sorzano, el tercer domingo de mayo. Jóvenes vestidas de novia... ...portan ramos de acebo con flores blancas... ...y ascienden en procesión... ...hasta los pies de la Virgen de la Hermedaña. Yo cuando tenía 15 años... ...subí el ramo... ...y lo subimos 8 nada más... ...8 nada más... ...y un chavalito de comida. Pero después... ...pues ya esto se puso... ...se lo colocó en un sacerdote... ...el José Miguel... ...y el primer año lo subimos 100 y pico... ...lo 100 y pico... ...ahora ya subimos unas poquitas menos... ...pero todavía hay un poco. En Semana Santa... ...todas las mujeres del pueblo... ...se reúnen para ir preparando... ...las flores de los acebos. Los acebos los recogen los mayordomos. Estos acebos los han cogido... ...los mayordomos... ...suben con un tractor... ...cortan los ramos y los matan. Somos un grupo de jóvenes... ...que nos hemos juntado... ...somos 5 matrimonios... ...y un chico soltero... ...y este año le toca al chico. Antiguamente era común... ...atar en los ramos... ...numerosas cintas de seda... ...a los ramos se les denominaban ruecas. En lugar de flores... ...cuando subían ahí a la hermedaña... ...ponían flores silvestres... ...estas son flores artificiales... ...y ponían cintas de seda... ...y los ramos no se llamaban a subir el ramo... ...se decían ruecas... ...porque la rueca... ...es una pieza del telar... ...que está hecha de acebo. Está prohibido cortar acebo... ...en La Rioja... ...y me parece que en el resto de España... ...pero aquí en las leyes... ...del gobierno de La Rioja... ...está prohibido cortar el acebo... ...excepto en el pueblo de Sorzano... ...para que mantenga sus tradiciones... ...la tradición esta... ...de las doncellas. Es digno de alabar... ...que Sorzano, en todo tiempo conocido... ...ha cumplido con esta tradición. Sí, es un orgullo... ...porque se ha venido celebrando toda la vida... ...y en los últimos años... ...se ha incrementado... ...la ilusión y la participación. A partir de unos 50 años... ...se empezó a decir las 100 doncellas... ...pero antes no era... ...era la procesión de las doncellas. Un cura se lo inventó eso en el siglo XIX... ...pero siempre se ha dicho... ...la procesión de las doncellas... ...en todos los documentos... ...que hay documentos... ...desde el año 1300 y pico. Pero, ¿cómo comienzan los preparativos... ...para el gran día? El sábado santo nos juntamos... ...mayor domos... ...mayor domos y todo lo que quiera ayudar... ...todos los ejemplos... ...30 o 30... ...nos juntamos eso a 30... ...y así que ahora... ...hacemos sobre 2000 o 2000 y pico... ...se hacen las sillas... ...se cortan las alabes... ...se hacen las simientes... ...se cortan los pétalos... ...y luego se hacen... ...y se guardan hasta aquí... ...y claro, como lo único que se llueve... ...se nos son 18 dólares... ...pues hay unos teléfonos de contacto... ...y las crías vienen... ...prueban vestidos... ...lo cogen y esperan llegar a la sesión... ...y a partir de Semana Santa... ...pueden venir ya con los vestidos... ...hasta Semana Santa no se ponen las listas... ...y puede venir... ...vamos, de hecho... ...ahora ya no tanto... ...pero cuando había 100 y 120 don crías... ...venían de... ...bueno... ...de cantidad de sanciones... ...de pura de la fecha... ...santander, Valladolid, León... ...que han pasado en un grupo de americanos... ...es verdad... ...estaban de gasos... ...tenían que ser doncellas y virgenes... ...era el dicho... ...hubo unos años que don José Miguel... ...le pareció que con 9 años eran muy pequeñas... ...porque parecían más... ...muy pequeñas... ...y dijo que a partir de 13 años... ...pero que pasaba... ...que a partir de 13 años... ...muchas crías ya no querían ya subirlo... ...porque se van haciendo mayores... ...claro... ...pero bueno... ...nosotros lo hemos subido... ...yo me acuerdo de subirlo hasta 8 y 10 veces... ...mi hija empezó con 9 años... ...y tiene 22 y ya este año no lo subió... ...ya no lo subió... ...ya no lo subió... ...desde los 9 años hasta los 21... ...lo ha subido... ...hay gente eso... ...que deja de subirlo unos años... ...y el año que se va a casar... ...se se casa después de mayo... ...los sube... ...como último año... ...yo todos... ...nada pero yo tengo hecho lo que han podido... ...pero estos comandos y los 6... ...claro han hecho... ...habos de hacer muchas más cosas... ...porque al estar tantos... ...no pero antes de llegar nuestra mayoría... ...ya había años... ...ya había años... ...y ayer... ...nosotros fuimos 8 o 9 juntos... ...pero un año... ...ya si llevo unos años... ...se cogeraba la economía en Guadalajara... ...sí... ...6 años... ...sí, por eso... ...que son tantos y claro... ...sí, los 6 años... ...cuando yo era joven... ...es cuando no se subió... ...ahora es el problema que a veces... ...y de la escuela de comercio... ...porque hay las más clases... ...de la escuela de comercio... ...y entonces... ...a sus alumnas... ...y antiguas alumnas... ...las convencía para subir... ...hacia el ramo... ...les gustaban los regalos... ...y demás... ...que idea es que lo del camino de Santiago... ...también ha hecho mucho camino de Santiago... ...pero los convencía a todos... ...tenía mucha palabra... ...ahí lo sabéis tú... ...puedes poner... ...ahí lo sabéis tú... ...puedes poner... ...y antiguamente se subía la Virgen... ...¿a dónde? ...en septiembre... ...de septiembre... ...a mayo siguiente... ...en el invierno estaba allí... ...la Virgen del Roble... ...pero hubo... ...con una escuela... ...tubo rojos... ...y dio miedo... ...proceso de la Virgen del Roble... ...se bajó a la... ...carropía... ...se estaba haciendo la carretera... ...porque claro... ...el ...realmente... ...el ramo... ...se le sube a la Virgen... ...de la ощущione... ...ra beliefsón... ...laiğ es la Emmida... ...la que se le... ...y antiguamente... ...la ermita estaba... ...en el monte... ...de muchos pueblos... Se arregló y se subió. Se arregló y se subió. Se arregló y se subió. Ilusiones juveniles, unión de familias, gusto por las cosas sencillas, fe en los valores eternos, pero sobre todo, alegría y consideración del importante papel de la mujer en la sociedad. En la procesión siempre se interpreta la tradicional danza de sorpano. Se arregló y se subió. ¡Gracias! Aplausos 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 Durante la subida a la ermita podemos disfrutar de los paisajes del Iregua, de sus árboles floridos, en definitiva, del paraje incomparable de Sorzano. Aplausos 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 Cuando la meteorología no lo impide, se realiza una mesa de campaña en la ermita de la Virgen del Roble. Aplausos 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 Los mayordomos son los encargados de que se guarde el orden durante la procesión de las doncellas. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si el tiempo no acompaña, la celebración tiene lugar en la Iglesia Parroquial de San Martín. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios en las alturas ¡Gracias! ¡Que esperan la buena nueva Que esperan la buena juventud